¡Hola Lopetardos! Soy Aria y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Sol Este es el vídeo número 16, si no me equivoco Y bueno, estamos aquí, que ya veis que me he dado un cambio de look, nenes Tengo el pelazo, mira, mira, me estoy mirando aquí, divina de la muerte No me he cambiado de ropa, pero me he cambiado de pelo y de ojos Me he puesto unas lentillas verdes monísimas de la muerte Y me he dejado el pelo negro oscuro tal y como lo tengo yo Maravilloso de la muerte, me he cambiado también el pintalabios Y me lo he dejado largo y estupendo y divino Así que ahora soy una entrenadora super fashion Y bueno, quería enseñaros unas cositas Porque fuera de cámara, aparte de ir a la peluquería tal y como me recomendó Eli Es que de cuando una tiene que ir a la peluquería, nene, ¿sabes? Yo llevo un año sin ir a la peluquería, me debería cortar estas greñas ya un poquito Pero bueno, al margen de eso Me dijo Eli que la peluquería estaba en Ciudad Halloween al lado de la boutique Y entonces pues le he hecho casi fuera de cámara, me he ido Y me he puesto este look tan maravilloso que me veis aquí Pero además he estado capturando Pokémon He tenido un momento safari muy tremendo antes de ponerme a grabar Y he capturado como 5 o 6 Pokémon que os voy a enseñar ahora Y alguno igual me lo pongo en el equipo En primer lugar he capturado a Ikerno Sino a esta monita, esta monadita que se llama Alberto Que tiene, bueno, látigo, ataque arena, ojitos tiernos, ataque rápido, etc Me dijo SN que Ibi sale solo un 5% O sea, si Ibi solamente tiene un 5% de probabilidades de salir Y lo hace en la ruta 4 El caso es que yo estaba yendo de camino Y me ha salido, o sea, me he metido en la hierba alta Para cruzar una hierba alta Y me ha salido y he dicho Ostras, si solo tiene un 5% vamos a aprovecharlo Así que he conseguido capturarlo Y aquí lo tenéis, vale Así que este es, bueno, tiene naturaleza ingenua Habilidad adaptable, ningún objeto, obviamente Y no sé que voy a hacer con él Pero bueno, ya veremos Teniendo naturaleza ingenua Los que sabéis un poco de cría Pokémon y esas cosas ¿Qué me recomendáis? ¿A qué cosa le puede evolucionar? Speon, Umbreon, Flareon, etc, etc Si me lo dejáis en la caja de comentarios Guay, pero tengo intención de evolucionar este Ibi A alguna de sus múltiples evoluciones super chulis Aparte de eso, también he conseguido este Miltank Al cual he llamado Yusef Hoy tengo el día muy de área cagadas Y no solamente a Yusef Le he puesto Yusef sin H al final Que era el nombre que tenía en la lista Yusef con H al final Lo siento mucho, Yusef con H al final Se me ha olvidado poner la H Y se queda en Yusef solo Y tienes una Miltank estupenda Que por cierto, venía con una leche Mumu Que me he quedado en la bolsa Y me viene muy bien, la verdad No sé si utilizaré este Pokémon Pero me ha molado Por cierto, que alguien me dijo En alguna ocasión Que Miltank Venía con... O sea, que Miltank Era el hueco que faltaba al Tauros Y yo no lo entendía Pero ahora lo he entendido Claro, porque he conseguido a Miltank Y he visto que ha completado La página correspondiente a Tauros Yo decía ¿Cuál es la evolución de Tauros? ¿Tiene una evolución Tauros? Espero que Miltank No sea la evolución de Tauros Porque si no, menudo desperdicio O sea, tienes una bestia parda Que hace unas cargas estupendas Y unas jornadas estupendas Y luego tienes a una vaca lechera Espero que no sea la evolución Simplemente que rellena la hoja Pero en cualquier caso He rellenado la hoja Y me ha hecho mucha ilusión Porque es la primera hoja Que relleno de mi... De mi Pokédex de Alola Así que guay Ha molado Y luego he seguido capturando Pokémon Y he capturado más Lo que pasa que ya se han mandado A la caja 2 Entiendo Sí, efectivamente Caja 2 Así que aquí tengo Mis capturas de aquí Tengo un Goldeen Que he pescado Con Hidrochorro Supersónico Coronada y Azote Que estoy viéndolo Justo ahora mismo Como veis Tiene un nombre Tremendamente femenino Se llama Francisco Es una Goldeen hembra Se llama Francisco Los nombres que caen en la lista Chicos Son así No pasa nada No nos genera confusión Ni nada por el estilo Esta Goldeen se llama Francisco Punto Y luego además He conseguido A este Deep Wider Que es agua bicho Tiene acoso Telaraña Picadura y rayo burbuja Acoso hace que el enemigo No pueda escapar del combate Y picadura No perdón Si acoso hace que no pueda No perdón Telaraña hace que no pueda huir del combate Y acoso hace que Le vaya bajando vida cada turno O por lo menos eso es lo que le ha pasado a mi Slowpoke Cuando he intentado conseguir a este Está bien Está muy bien La verdad Me ha gustado Pero habilidad pompa Que no se para que sirve Tiene buena pinta Pero no se si lo llegaré a utilizar o no En combate Y luego la siguiente Haría cagada Que quería comentaros Es que este maravilloso Magikarp Que también he pescado en el agua Obviamente con su salpicadura Le iba a poner Héctor Que era el siguiente nombre en la lista Pero me he equivocado Le he dado un botón Porque ya sabéis que lo mío es darle a botones Y se ha llamado H Porque le he dado al botón que no era Y entonces se ha guardado como H solo Y entonces ha sido como Bueno vale la he cagado En fin Héctor espero que me perdones Cada vez que lo vea Ahora me acordaré de que se llama Héctor Y procuraré llamarle Héctor Pero realmente Ahora mismo se llama H Que siendo femenino Pues mira Pues le va bien Porque es para ambos sexos Está bien Y algún día Este Magikarp Pues espero yo Que sea un Yara 2 Muy tremendo Ahora mismo De momento Una cosa que da mucha pena Si me hago con alguna MT guay De tipo agua para ponerle Pues se la pondré Como hizo Brody con Con salmuera Pero es que yo no he encontrado Salmuera Ni ninguna MT así guay De tipo agua Al menos que yo sepa Entonces no se la puedo poner Pero si encuentro algo Se lo pondré Y chetaré a este Magikarp Hasta que se convierta En un Yara 2 maravilloso Me va a llevar mucho trabajo Pero Magikarp Hasta Yara 2 maravilloso Y además así No sé si Yara 2 ahora Es tipo dragón o no Pero si es tipo dragón Pues me vendrá muy bien Porque no tengo ninguno tipo dragón Así que bueno Estos son los Pokémon Que tengo en el equipo Me he salido Y no debería Porque mi intención Era ponerme al menos A Goldeen en el equipo Vale Tengo intención De ponerme algún Pokémon De tipo agua Más Dado que Se supone Que vamos a enfrentarnos A una prueba de fuego Grogglit por otro lado Ha aprendido Rueda fuego Y Colmillo Igneo Rueda fuego La había aprendido ya Por lo menos que hayáis visto Y Colmillo Igneo No sé si lo aprendí Fuera de cámara o no El caso es que Se lo cambié por Ascuas Porque me parece Más apropiado Inversión me sigue gustando Me gusta el ataque Así que de momento Se lo he dejado Y bueno Hasta aquí todo por hoy Me he metido a Goldeen Para ver que tal Resultado da Además tiene cornada Que es un ataque Bastante potente De tipo normal Y a ver que va aprendiendo Vamos a seguir Con el modo historia Estoy aquí donde estaba El Battle Royale Donde ya sabéis Que perdí con mi Pichu Muy estrepitosamente Me he dejado a Pichu En el equipo Porque quiero que Siga subiendo nivel A pesar de ello Voy a ponerme Eso si A Goldeen En primer lugar Porque me conviene Que suba a nivel Y Beno al fin y al cabo Ya está a nivel 18 Tengo algunos Pokémon Muy fuertes Y otros un poco tristes Pero bueno No pasa nada A lo mejor debería Poner Magnemite Es que no sé Bueno A ver si evoluciona Hasta Pikachu Por lo menos Pichu No sé a qué nivel Lo hace Estoy totalmente desconectada De lo que se supone Que tiene que pasar Y lo que no Así que bueno Vamos a seguir adelante Y ya vamos improvisando Mira aquí tengo Una entrenadora rubia Monísima Estupenda Que quiere pelear conmigo Y le acabo de hacer Un dribbling Estupendo Ah pero no Mira Venga voy a pelear con ella Porque me conviene Me conviene subir nivel Además allí detrás A la izquierda Hay una zona de Tauros Así que quiero entrar En esa zona de Tauros Libremente Y sin preocuparme Por ninguna entrenadora Así que bien La modelo Carla Te desafía La modelo Carla Charly Ceron Que se parece un huevo A Charly Ceron Te saca Cubone Cubone es de tipo Tierra Así que Francisco Debería de ser Bastante potente Contra él Pese a que Francisco No tiene apenas Ningún ataque Chulo Vamos a ver Que tal hace Hidro Chorro Que tal funciona Y bueno Si no Pues digamos Hidro Chorro No hace nada Es verdad Hidro Chorro Lo único que hace Es que baje la potencia Los ataques fuego Nena Goldín Te tengo que enseñar Alguna cosa Chula Tienes que aprender Algún ataque Guay En fin Vamos a hacerle Cornada Que es lo único Que parece Que hace de verdad Daño Y vamos a dejarnos De historias Que por cierto Alguien me dijo Que me pusiera A Magikarp Que me pusiera A Magikarp Y que le hiciera Que le pusiera El hidrostal Y hiciera salpicadura Z Yo no sé Si eso es cierto O no Yo de momento A Magikarp No me lo voy a poner En el equipo Hasta que no Tenga alguna MT chula Para poderle poner De tipo agua Porque si no Me parece la cosa Más inútil Y es como Llevar el huevo Solo que no Eclosiona Vale Entonces No le voy a poner Nada De momento O sea Hasta que no le ponga Una MT No me lo voy a poner En el equipo Pero en el momento Que me lo ponga En el equipo Voy a intentar Ponerle el hidrostal Y probarlo A ver Si es verdad Eso de que hace Salpicadura Z Y hace algo Con la salpicadura Z No lo sé Igual me estáis tomando El pelo Lo más probable Pero yo quiero probarlo De todas maneras Bueno Que hubo No me gustas Voy a sacar a Sergio Que por lo menos Tiene rayo burbuja Y algo hará Goldín me has defraudado Goldín no me gusta Que no tengas Ataques decentes De tipo agua A ver si subes de nivel Y aprendes alguno Guapa En fin Cubón Nos ha dado un buen golpe Pero no pasa nada Porque nosotros Ahora le vamos a hacer Rayo burbuja Y lo vamos a dejar Tieso Venga Rayo burbuja Para allá Y ya está No No está Porque está fuerte Pero no pasa nada Porque en el siguiente golpe No lo hemos acabado Este nos hace un poco de daño Pero no pasa nada En el siguiente golpe Vamos a hacerle un burbuja Para no gastar rayo burbuja Tampoco Y ya está Venga Pues ya está Venga Sí efectivamente Es súper eficaz Y se ha debilitado Y como solo tenía uno Pues ya hemos ganado 244 puntos de experiencia Pero no sube de nivel La joroba Venga Veno ha subido de nivel O sea que guay Esto ha sido Ha sido un desastre Ay Ha sido un desastre Pues vale Bonita Vale Bueno pues venga Vamos a A coger Cargatauros Y Vamos a ello Muy bien Como me gusta hacer ese tipo de cosas Caramelos raros Que bien Nunca nadie utiliza caramelos raros Y los caramelos raros Son muy útiles Y además he aprendido Uy Polvos telar Que bien Vale O sea que por romper rocas También puedo encontrar objetos Interesante Y sigo por aquí Ah vaya Por aquí no había nada Que coger Bien No importa A mi me gusta romper cosas A ver Que nos sale por aquí Venga Un lilypub No quiero lilypubs No quiero saber nada de lilypubs Me voy No quiero lilypubs Porque no me gustan Los lilypubs Ya tengo uno Y no necesito más Realmente no Stoutland no necesito Vale O sea que por aquí no hay nada Vale Pues entonces seguimos para adelante En plan a lo bestia Aquí Yo sigo adelante Ciudad Kantai Que guay Mira me ha salido empareado A ver Que dice este Mi Stoutland es de los que busca y busca Y no se cansa hasta que encuentra algo Si sigue así estará localizando objetos Hasta llegar al resort Hanapujano Vale O sea que en plan de Por aquí No puedes venir Y no puedo ir siquiera Yo quiero acercarme al agua ahí ¿Por qué no me dejas? No me dejas ¿Por qué? Va En fin Que me voy para acá Que paso de todo Oye Para ir a Pueblo Hanna Hay que tomar la ruta 4 ¿Verdad? Si Sé que me he dejado Desafíos y cosas por hacer atrás En plan encargos Y tal Sé que tenía que capturar Un Pokémon en la playa De Pueblo Hanna Pero no sé cómo llegar A la dichosa playa Así que Supongo que tendré que avanzar Más en la historia Así que No me matéis Por no haber hecho los desafíos Yo hago los que puedo Pero si no sé cómo se hacen Pues no puedo Déjame adivinar Vienes al centro de investigaciones Dimensionales ¿Verdad? No hace falta ser un embreras Es lo único que hay aquí Pues no No vengo a nada Sí Pues la profesora no está aquí ahora mismo Así que déjame Será mejor que vuelvas más tarde Ah Vale O sea que No puedo entrar aquí todavía Vale No sabía ni que era este edificio Pero oye Yo investigo Mira oye Por aquí Puede haber cositas Oh mira Por aquí puedo entrar Ja ja Objeto Seta grande Bien Vamos por aquí Seguro que si me metiera por aquí Con Stoutland Encontraría cosas Olfateo Stoutland Lo que pasa es que no me gusta Andar haciendo olfateo Porque voy tan lento Tan tan sumamente lento Que Que no avanzo nada En los capítulos Entonces Y luego cuando estoy fuera de cámara Tampoco lo uso Entonces No sé No me gusta Pero bueno No importa Vamos a ver Qué es lo que hay aquí Este edificio Qué es Hola Qué tal Vengo a colarme Muy buena señor ¿Quién es usted? Si dejo esto con un chorro de lobo Proba superada Me encanta hacer limpieza De la limpieza en juego Es que si no Menudo perezón Claro que sí Pero qué hay aquí Yo me cuelo hasta la cocina Venga Hola Qué tal Oh ¿Quién eres tú? Las posibilidades que tienes De encontrar un Pokémon Variocolor Son de una entre 4.000 Pero esto Es el Team School Es la oficina Del Team School ¿Quién es este? Hola Soy el director del juego ¿Qué? Completarlo porque Debes ser súper divertido ¿Verdad? Cuando la tengas llenas Ven a enseñármela ¿En serio? Acabo de hablar Con el director del juego Clifford Eres una monada Que sí Es que me pasaría el día Chuchándolo Ay En serio He hablado con el director Del juego Flipo ¿Estás haciendo el recorrido insular? Pues cuando te hayas terminado Ven a verme Pero ven No te olvides de mí No, no Si eres el mismo tipo Que estaba en la tienda De oportunidades Desarrollar juegos Es una laboral adoptadora Y por eso Una buena alimentación Es primordial Gracias por su visita Toma Esto es para ti Invita a la casa ¿Qué me das? ¿Qué me das? Una limonada Qué bien Una limonada Vale, gracias Me irá muy bien en la aventura Tengo intención de ello Qué fuerte Hemos entrado en las oficinas De Game Freak Es que además lo pone aquí Game Freak Qué chuli Y aquí arriba ¿Qué más hay? Esto es ¿Qué es esto? Hola La fundación Aether Se encarga de cuidar De Pokémon maltratados La fundación Aether Se encarga de cuidar A Pokémon maltratados Pero estos son los mismos tipos Que perseguían a Lilia Tal vez nosotros también Deberíamos combatir Para pararle los pies A los del Team School Maldito Team School Hacen daño a los Pokémon Solamente para divertirse ¿Sabes? Todavía tienes más agua fresca Si ya tienes tus PS a tope No necesitas más Este es un Polywheel ¿Y este? ¿Qué sería lo que hace felicitar A esos Pokémon? Y apuestos ¿Qué es la felicidad? A mí lo que más feliz me hace Es compartir una rica comida Rodeada de buenos amigos No puedo venir por aquí Esto es del Club Aether Este en realidad Es una verdadera amenaza Seguro Bueno Aquí no hay salida Aquí hay un armario Y aquí Ya está Se acabó No hay más El Club Aether Interesante Justo encima de las oficinas De Game Freak ¿Algún tipo de conexión? Illuminati Confirment Bueno En fin Illuminatis aparte Por aquí no puedo entrar Voy a seguir investigando Por la zona A ver qué es lo que hay por aquí Hola señor ¿Qué tal? Sí, tengo una Rotondex ¿Estás disfrutando la Festiplaza? ¿No? No, en realidad no Vale, sí Ya sé que tengo que ir Pero es que Nunca voy a la Festiplaza La verdad Ah, mira Tunildiglet Voy a entrar primero A curarme al centro Pokémon No vaya a ser Que la liemos parda Y Y no Y tenga algún problema Aquí no puedo entrar Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Y me gusta Inspeccionar todos los rincones Por si acaso Y objetos ocultos Bueno Voy a entrar A curarme Seguro que estas chicas Que están en el centro Pokémon Me dan algún encargo guay Pero no quiero tampoco Estar perdiendo mucho tiempo Ya lo pierdo bastante Y No he podido apenas Darle uso a A ver Es que no creo que tenga Ninguna MT Tipo acuático MT Es Avivar Confidencia Demolición Fasototazo Ladrón Acoso Ecobot Tormento Y rayo carga No tengo ninguna Que sea tipo Agua Entonces No puedo dársela A Goldin Pero me gustaría Que tuviera ataques Tipo agua Mejor Protección Eso es que no te afectan Los ataques enemigos Puedes venir a tener En muchas ocasiones Bueno en fin Aquí tienen Tendrán MTs No No Y aquí Tendrán MTs Ah Si A ver que tenéis Pantalla luz Protección Velo sagrado Reflejo Y vela aurora Solo puede usarse Cuando está granizando Ese es el problema Pero estaría super bien Porque te quita Tanto ataques físicos Como especiales Durante 5 turnos Este protege De ver problemas De estado Que era el que Velo sagrado Era lo que me quería Haber aprendido Ledyva Y aprendió También Reflejo Si reflejo 5 turnos Y Pantalla luz Aprendió Pero Pero claro Este bloquea Todos los ataques Sean físicos O no Eh Igual me compensa Coger protección Pantalla de luz Pared de luz Que reduce el daño Los ataques especiales Durante 5 turnos Y reflejo Reduce el daño Los ataques Voy a comprarme Esta Y Luego ya veré Si vengo a comprar Pantalla luz Y la otra Para equipárselas Por ejemplo A Magne Mike Que me lo recomendó SN Nada Esta no me No me dice nada Y este tampoco Y este tampoco No me dicen nada Ninguno de los dos Así que nada Bueno Me he comprado Me he comprado La MT protección Y cuando gane algo Más de dinero Si eso Me compraré La de velo sagrado Y tal O sea Velo sagrado No perdón Reflejo Etcétera Etcétera Anda Mira Claro Estoy aquí En la ciudad De antes Vale O sea Que me han dejado Avanzar por aquí Y ya Pues vaya patata Básicamente Bueno Pues nada Pues parece que La única manera De continuar Es por aquí El tío del Stutland Claro Con razón Decía yo No te has movido Mucho Si Te has movido A la derecha Uuuh Que pasa con estos Anda Eres tú Aria Este túnel No es moco de pavo ¿Sabes? Está repleto de Diglett Con muy malas pulgas Un entrenador normal No podría hacer nada Contra ellos Dime ¿Cómo va tu recorrido Insular? Enséñame los cristales Que has conseguido Mira Has empezado como en pie ¿Cómo te está funcionando Ese hidrostal Z? Tienes una buena conexión Con tus Pokémon Así que creo que Podrías hacer buen uso de él Ahora tienes que dirigirte Al área volcánica de Vuela Donde está la próxima prueba ¿Y dónde está El área volcánica de Vuela? Voy a salir del túnel Para averiguar dónde está Oh No me dejan salir No me dejan Los Diglett No Un Zubat En fin Vamos a ver ¿Y qué tal si le haces con nada? No me fío de ti No me fío Goldin No Voy a usar a Veno Que tiene nivel de 19 Igual que el Zubat Y que con un impact trueno O dos Se lo carga fácilmente Así que Vamos a ver Rayo confuso No Siempre me estáis confundiendo Al pobre Veno Es que además Es que es súper influenciable El pobre Se confunde enseguida Fatal me parece Fatal Ala Ya se ha hecho daño En fin Ojalá tuviera la habilidad Que tiene Slowpoke Que no se confunde Un plan de ir a su bola Afortunadamente Confusión no siempre Te hace daño O sea Funciona una vez de cada dos Con lo cual está muy bien Pero claro Fíjate Este Zubat está fuerte Porque Aún habiendo Electricidad estática Ja Toma Eso por tocarme A ver Venga Pues impactura no está bien Espero que no se haga mucho daño Veno No te hagas daño No Veno Por favor En fin No quiero arriesgarme A debilitar al pobre Al pobre Por un Zubat Que al fin y al cabo Ya tenemos un Zubat Quería ganar experiencia Pero no a costa De que se debilite Así que Voy a curarles Y voy a mirar En la Pokédex A ver A donde narices Tenemos que ir ahora Porque yo creía Que era para aquí abajo Pero resulta que no Así que No sé dónde estará Vamos a ver Tu Pokémon ha recordado Sí Vale A ver Vamos a ver No Aquí no Aquí Tendremos que pasar Por la ruta 7 Vale ¿Y dónde está la ruta 7 Nene? No Quiero Quiero saber Sí Ya sé La ruta 7 Quiero ver el mapa Gracias ¿Me lo estás diciendo en serio? O sea Que tocándote en la parte negra Me llevas a La Pokédex ¿O qué? Ah Gracias Vale A ver Entiendo Que aquí está la ruta 9 Vale Aquí la ciudad Coni Coni Vale Entonces la ruta 7 Resorts Hanakojano Playa de Hanakojano Ruta 7 Vale O sea que para llegar a la ruta 7 Tengo que ir a donde estaba el Battle Royale ¿Me lo estás diciendo en serio? Bueno Vale No pasa nada Porque por aquí podemos llegar Y me voy a coger a Tauros Y me voy a ir Y también Vale Ya está No Por aquí no Por aquí Por aquí Corre Por aquí Corre 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 Había una chica bailando por ahí ¿La habéis visto? No la había fijado Vale Entonces hay que venir por aquí ¿No? Eh Vale Eh Soy muy torpe ¿Por aquí? Y por aquí Hola Por aquí Aparentemente sí Este es el camino Vale Vale Pero Esta zona entonces no la conocía Vale Hemos encontrado la ruta 7 Lo cual es bien Esto es Lo de comprar cositas Y aquí Me tengo que bajar Porque si no No entro Eh Efectivamente Sabía yo que iba a haber algún objeto por aquí Eh Me dijo Brody Que había un resort O un hotel O no sé qué historias Pero el caso es que yo aquí no veo ningún resort Hotel Ni ninguna historia Así que Mira los del Team School aquí Eh Vale Haciendo sentadillas que no pueden Oh Mira Un arca de cigarde Bueno Un arca de cigarde No Una pieza de cigarde Que bien No sé cuántas llevo Eh Seguro que hay alguna manera de mirarlo ¿Verdad? Pero como no tengo ni idea Pues Seguro que Que si se puede Aparentemente por aquí no hay nada más Nada O sea No hay nada más Bueno Pues entonces nada chicos Vamos a por Vamos a por la ruta 7 Vamos a por la ruta 7 Venga Pa'lante Hola señor No puedes perderte la danza del capitán Kiawe Tienes que ir ya mismo al área volcánica del Huela Área volcánica del Huela Al lugar de una prueba del recorrido insular Por aquí No se puede avanzar Esta Que tengo detrás Es la barrera del capitán Podrás pasar por aquí Cuando hayas superado la prueba Del área volcánica del Huela Vale Pues Venga Vamos a ello Área volcánica del Huela Área volcánica del Huela Un parque caliente Candente Y ardiente No obstante Creo Que Lo voy a dejar aquí Aunque sea Corto el episodio Y Vamos a seguir En el siguiente episodio Vale Porque llevamos ya 26 minutos A lo mejor Si me adentro más No me va a dar Pa' Pa' Mucho Y Luego después Brody Se me Queja También Tenemos que llegar Más o menos A la par Así que Bueno Pues eso Que lo vamos a dejar aquí Y vamos a continuar Mañana ya En el siguiente episodio Espero que llegando A la prueba De candente Y caliente Del capitán Kiawe Y bueno Hasta aquí todo por hoy Espero que os haya gustado A mi me está gustando mucho Hacer esta serie Gracias por todos los consejos Que me dais Lamento No estar a la altura De esos consejos Tan buenos Que me dais Y no poder ganar A Brody Al menos En esta Vuelta Y tal Pero Pero espero Que para el siguiente Vaya mejorando Y sea capaz De aprender Cosas nuevas Que le pongan A Brody Al menos En apuros Porque tengo muchas ganas De ganarle En un combate Una vez lo conseguí Y fue muy emocionante Pero como vosotros No lo visteis Tengo ganas De que lo veáis ¿Vale? Así que Por favor Consejitos Y sugerencias Me encantan Todas abajo Yo prometo Que tarde o temprano Leo los comentarios Y tarde o temprano Los contesto Y tarde o temprano Sigo vuestras sugerencias Os lo prometo Lo que pasa es que Es que no me da la vida Para más ¿Vale? O sea trabajo Estudio Hago esto No puedo llegar a todo En fin En cualquier caso Muchísimas gracias Por estar ahí Otro día más Espero que os esté gustando La serie Como decía Nunca me acuerdo Como se despide En fin Que por favor Escribiros Comentad Y esas cosas Que es gratis Y siempre se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!